Como me gusta muñeca linda y preciosa Ha despertado el interés de quererte Sueño contigo noches, semanas y meses Eres la chica que este corazón merece Como me gusta muñeca linda y preciosa Ha despertado el interés de quererte Sueño contigo noches, semanas y meses Eres la chica que este corazón merece Mira morena Sé que tu orgullo no acepta Jamás te sienta insegura Yo soy el que te conviene Por favor no se contrarie Soy el tipo y quien te quiere Mira morena Sé que tu orgullo no acepta Jamás te sienta insegura Yo soy el que te conviene Por favor no se contrarie Soy el tipo y quien te quiere ¡Gracias! 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 Voy a brindar por nuestro amor que florece Es un motivo para querernos fielmente Estoy feliz por esta suerte que tengo ¡Gracias destino la adorare hasta la muerte! ¡Dame tu mano! ¡Gracias! 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 mujer y permita que te bese, dame tu mano, estrellita de mi vida, tesoro de mis caricias, alma que mi cuerpo siente, dame un abrazo mujer y permita que te bese. Gracias por ver el video.